¡Testigo! ¡Testigo! Espérate, no te vayas ahora Escucha bien, lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate, no me cierres la puerta Escucha bien, lo que voy a decir Tú, recuerda son mil cosas Que no van a cambiar Y cuando tú estés sola Se me vas a extrañar Porque yo, sin tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú, con tu amor Tú me bendices Y tú llenas, mujer Todo este mister Que solo vive por mí Espérate No te vayas ahora No soy nada No soy nada Por fin Por fin Espérate No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora No te vayas ahora